El 4 de junio es la festividad de San Juan, una noche mágica donde se saltan las olas, se piden deseos y se da la bienvenida al verano. Pero en Alicante además se celebran las hogueras. Aún faltan unos días, pero ya han comenzado los preparativos para tener listos los monumentos y recibir a los miles de turistas que cada año visitan la ciudad. En el momento en que brota una flor gigante en el jardín, o cuando una medusa de 20 metros amenaza a los viandantes, es la señal que indica a los alicantinos que se acerca el verano y con él el inicio de su fiesta grande, las hogueras de San Juan. Esta es una hoguera que se planta y que luego se quema porque terminan las hogueras. El trabajo es durante todo el año, o sea, se queman las hogueras y empezamos ya previamente enseguida a preparar el año siguiente para quemarlo así. Perfectamente protegidas para evitar sustos durante el montaje, las primeras piezas del monumento oficial esperan el momento en que serán izadas en lo alto de esta estructura de madera de más de 8 toneladas, instalada en el centro de la plaza del ayuntamiento. Estamos montando prácticamente toda la hoguera en el suelo y la vamos a levantar entera, con lo cual tiene un riesgo muy grande pero era la mejor manera para la forma que tenía este monumento. Las calles y plazas de la ciudad de Alicante han comenzado a sustituir los coches por las estructuras de madera de las hogueras de San Juan. Hasta 184 de estos monumentos inundarán la ciudad en las próximas jornadas a la espera de ser quemados en la noche del día 24. Maestros constructores, carpinteros e incluso arquitectos, todos trabajan contra reloj. Su objetivo es hacer realidad estas obras de arte efímero que protagonizan las fiestas que darán comienzo este fin de semana.